Momento PUF Respiración del zoo submarino Colocá la cabeza sobre la panza de un amigo Cerrá los ojos e imagina que estás en el fondo del mar Sentí la tranquilidad de ese lugar y el sonido del océano Sopla lentamente y deja salir todo el aire para descender al fondo del mar Infla la panza todo lo que puedas para volver a la superficie Volvé a realizar el buceo una vez más repitiendo los pasos anteriores Cerrá los ojos e imita el sonido del mar Soplando lentamente cuando dejes salir el aire Será un viaje fantástico, podés inventar otras naves para desplazarte por el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!